¿Cómo están amigos, amigas? Les saluda Rolando Garrasco Segovia desde Lima, Perú. Un fuerte abrazo. Quiero agradecer a Virginia Yev por la convocatoria, por la consideración y que cuadernos de música peruana cumplan muchos años y sigan divulgando este hermoso, este paisaje, esta diversidad que tiene el país, nuestro país, el Perú. Un abrazo.